Salgo pa' la calle sin nada en la billetera Con los auriculares y en la mochina campera Soy lo que soy, pero no lo que ellos quieran Voy donde voy, para salir de esta esfera Es cierto que la música me cambió la manera Antes malhumoraba, ahora suave como seda En esto por pasión, pero viendo como se da Rompiendo el renglón, escribiendo como se da Recuerdo de chicos todos los días en la vereda Familia en par de viajes, un par de discos en la guantera Éramos pibitos con sueño y pierna ligera Te comé la nostalgia mientras pasan la acera Y ahora estoy perdido en esta ciudad Me estás carcomiendo la frialdad Vos me salvás el mundo, solo conectar Solo conectar, solo conectar Y ahora estoy perdido en esta ciudad Me estás carcomiendo la frialdad Vos me salvás el mundo, solo conectar Solo conectar con mi voz Cuando miro tus ojos loca, quedo en un baile Qué linda que te queda la ciudad de Buenos Aires Tantas idas y vueltas estoy viviendo en un vibe Me corre de vuelta, perdón si llego tarde Cuando miro tus ojos loca, quedo en un baile Qué linda que te queda la ciudad de Buenos Aires Tantas idas y vueltas estoy viviendo en un vibe Yo te espero en casa cuando quieras amarme En retrospectiva cuánta gente va pasando Por tu vida y la salida está doblando La esquina, no hay que tenerle miedo a lo que se aproxima Y menos encima ya está pasando La ciudad te da, pero también te quita Por suerte hoy en día sobra tinta Agarra unas canciones y les hice una mezquita Para que valoren a quien amerita Tarde se entera jugando a la pelota Inmortales no existía la derrota Las cosas cambian y uno ni lo nota Melancolía pop y un CD que flota El viene mal a nadie le queda claro Para mi que son mentiras que inventamos Cuando vas a poder soltar ese verano Nostalgia rock y un mp3 en la mano Y ahora estoy perdido en esta ciudad Me estás carcomiendo la frialdad Vos me salvó el mundo, solo conectar Solo conectar, solo conectar Y ahora estoy perdido en esta ciudad Me estás carcomiendo la frialdad Vos me salvó el mundo, solo conectar Solo conectar conmigo Cuando miro tus ojos loca quedo en un baile Que linda que te queda la ciudad a Buenos Aires Tantas ideas y vueltas estoy viviendo en un vibe Me corre de vuelta, perdón si llego tarde Cuando miro tus ojos loca quedo en un baile Que linda que te queda la ciudad a Buenos Aires Tantas ideas y vueltas estoy viviendo en un vibe Yo te espero en casa cuando quieras amarme Conmigo Gracias por ver el video